El primero de marzo del 2020 se estaría estrenando en este canal la primera review del manga de Dr. Stone, exactamente, aunque si habíamos subido resúmenes antes de esto, esa fue la primera review, siendo el capítulo 141 aquel en donde Tsukasa revivía. Y ahora, 6 de marzo del 2022, estaríamos por fin haciendo la última review de Dr. Stone, exactamente chicos, el manga ha acabado. Pero muy bien, como siempre, vamos a narrar esta review, aunque eso sí, antes de comenzar les quería comentar que a las 5pm horario México vamos a hacer un directo hablando sobre el final, por si ustedes tienen ganas de hablar con alguien, de desahogarse o incluso de llorar con nosotros, bueno, pueden ir. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Obviamente, debido a que este es un capítulo súper especial, se nos traen varias páginas a color. Primero que nada, se nos muestra el regreso de nuestros protagonistas a la Tierra, ya que el viaje al espacio ha llegado a su fin. Por otra parte, también se nos muestra su llegada, viendo cómo es que al parecer cuando la nave cayó, probablemente pasaron algunos días a la deriva, tanto que se nos muestra a Senku pescando. Por otra parte, una vez que ellos por fin llegaron a Tierra, pasamos a un momento súper importante, ya que se les da el reconocimiento de haber regresado del espacio y prácticamente haber salvado a la humanidad, dándoles así algunas medallas. Además, un detalle que me gusta muchísimo en estas imágenes es que Stanley se encuentra sonrojado por recibir los premios y por otra parte, Kohaku se encuentra dormida, por lo que nos demuestra que realmente no le interesa para nada. Y después de eso, también tenemos otra página a color en donde se nos muestra a Senku chocando las manos con Taiyu, Yuzuriha, Kaseki Tsukasa, Kohaku y en general todo su equipo. Teniendo así una última página a color en donde vemos a gran parte del equipo, además de revelarnos el nombre final de este episodio, el cual es Dr. Stone. Además de traernos la frase de que han llegado hasta aquí compartiendo logros y fracasos, victorias y derrotas. Para finalmente, ahora sí, empezar con el episodio. Primero que nada, algo importante es que se nos muestra que han pasado varios años desde que ellos llegaron a la Tierra otra vez, aunque no se nos especifica exactamente cuántos. Pero eso sí, el cambio de diseño en los personajes y en todo lo demás no ha sido tanto, por lo que realmente no creo que hayan pasado más de 5 años o 6. Aunque eso sí, en el que se ve el mayor cambio es en Mirai, ya que obviamente ella cambió de ser una niña a una adolescente. Pero bien, ahora sí, enfocándonos en el episodio, vemos cómo es que Gen, al parecer, es el que se encarga de las negociaciones con los otros países, ya que obviamente desde que despetrificaron a toda la humanidad, todo esto ha comenzado a cambiar. Y aunque Gen nos menciona que él realmente no serviría para ser un diplomático, ya que directamente es un mentalista, François le dice que lo necesitan para hacer las negociaciones con los otros países, por lo que es de suma importancia tener a Gen ahora sí. Además de decirnos que había pasado muchos años sin ir a Japón, pero justamente ese día había un evento muy importante al cual no podía faltar, el cual se trata del banquete de bodas de Taiju y Yuzuriha. Exactamente, en la review anterior yo había teorizado que posiblemente veríamos una declaración de estos personajes, pero eso cambió rotundamente ya que directamente pasamos a la boda y sinceramente estoy súper feliz por ello. Aunque sin duda alguna, admito que también hubiera sido bonito ver la declaración. Por otra parte, se nos dice que al parecer es la segunda vez que vuelven a hacer la fiesta de bodas, es decir, Taiju y Yuzuriha hicieron dos para que así todos sus amigos pudieran asistir a ella. Y esto sinceramente le quita algo de culpa a Senku, ya que en un principio creí que no había ido a la boda, pero no, más bien él fue a la primera fiesta y de hecho les dio el día libre a su equipo científico ese día, pero claramente al haber dos, él solo les dio permiso en la primera fiesta. Un detalle interesante en todas estas imágenes es que al parecer Mosu logró lo que quería, ya que directamente tiene a un club de fans o algo por el estilo. Pero bien, ahora sí pasemos a lo interesante, y es que Kohaku decide preguntarle a Ruri cómo es que va ella con Krom, ya que obviamente Yuzuriha y Taiju se casaron, entonces ahora la pareja que quedaría por ver es Ruri y Krom. Y otro detalle que me gusta mucho en este punto es que al parecer Luna sigue haciendo el intento de conquistar a Senku, interesándose un poco en la plática de Ruri y Kohaku, ya que ella quiere saber cómo enamorar a un científico. Pero muy bien, ahora sí vamos con lo importante, ya que al parecer en la fiesta anterior ella estaba platicando con Krom, a lo que él le dijo que cuando acabe la artesanía científica brutal que está haciendo con Senku, entonces ellos también se casarán. Exactamente, Krom va directo al punto. Y algo importante es que Ruri le dice que sí, por lo que efectivamente ya tenemos la siguiente boda confirmada. De esta manera comenzamos a ver unas palabras por parte de Tsukasa, ya que dice que cada vez que la ciencia avanza considerablemente, las reglas del mundo cambian por completo. Es por eso que tanto Hyoga, Seno y él querían evitar a toda costa eso, incluso ensuciándose las manos en el proceso para que no volviera a gobernar el poder del antiguo mundo. Pero si lo piensan bien, ese futuro actualmente ya no sucederá. Aunque eso sí, Hyoga menciona que en cualquier caso, cuando se acabe de establecer la legislación del nuevo mundo, sin duda alguna ellos serán juzgados. Ya que obviamente las cosas malas que hicieron nadie las va a poder borrar. Dejándonos las últimas palabras de que es por eso que la artesanía del equipo científico no, seguramente. Y dejando la frase inconclusa. Pero bien, esto se nos revelará al final del episodio. Ahora lo que vemos es cómo es que Taiyu, al no estar Senku con él, lleva la fiesta hasta allí. Claramente nadie tiene objeción y lo siguen. Una vez llegando al laboratorio, se encuentra con alguien muy parecida a Senku. Ya que efectivamente, ahora tienen todo un equipo científico. Y entre ellos se encuentra esta chica que sinceramente es bellísima. Por lo que ahora sí tenemos a Senku waifu. Algo muy interesante en este punto es que obviamente Gen al encontrarse con todo este equipo científico, les hace algunas preguntas para saber qué es lo que están haciendo. Lamentablemente ellos comienzan a dar su explicación científica, obviamente muy difícil de comprender. Por lo que Gen se termina dando cuenta de que siempre que Senku les daba explicaciones, lo hacía de la forma más sencilla. Terminando por decirnos que ahora se da cuenta de que Senku realmente sí era muy amable. Por otra parte, Gen se da cuenta de que tienen partes de la medusa. Por lo que se pregunta si ellos han roto a la medusa que vino con ellos desde la luna. A lo que los científicos le responden que no y que simplemente son partes de las que ya se habían roto dentro de la tierra. Por lo que la verdadera medusa se encuentra en la habitación especial del equipo de Dr. Senku. Es por esa razón que todos se dirigen hacia allí, para finalmente poder hablar con Senku otra vez. Una vez que llegan, Taiyu le grita a Senku que ahora sí se casará con Yuzuriha. A lo que Senku contesta que eso es algo muy interesante. Y que sin duda alguna lo va a animar fervientemente desde el laboratorio. Tanto así que incluso se quedará sin cuerdas vocales. Sin duda alguna estas fueron unas palabras realmente lindas, por lo que tenía que decirlas. Ahora bien, una vez que todos comienzan a celebrar, Gen por fin descubre cuál es aquel dispositivo súper impresionante del cual le hablaban. Obviamente dándose cuenta de que todos sus compañeros han estado trabajando realmente duro. Además de que el mismo Wayman nos dice que si vuelven al pasado e impiden el ataque a la tierra. Sus compañeros habrían evitado morir en tan grandes números. Por lo que sí, efectivamente. Lo que están intentando construir en este punto es nada más y nada menos que una máquina del tiempo. Ya que así, sin duda alguna, podrán salvar a muchísimas personas. Obviamente Senku también piensa en Byakuya y en todo su equipo. Ya que ahora sí podrán salvarlos a todos. Por otra parte, incluso vemos al mismo Tzeno. Y el cual nos dice que incluso podrían enviarle solo información. Por lo que están pensando en enviar a una IA que salve a la humanidad. Esto es algo muy importante ya que aquí directamente se nos hace referencia a Rei. Incluso utilizando el mismo diseño que ella tiene. Por lo que sin duda alguna este pequeño detalle me encantó. Por otra parte, el mismo Ryusui nos menciona que ellos han deseado hacerse con todo tipo de ciencia. Y que incluso al principio, todos se reían en su cara porque pensaban que eso era algo imposible. Pero ahora, como han podido ver todos, lo han superado. Por lo que Gen, al darse cuenta de todo lo que han logrado sus compañeros, comienza a llorar de la emoción. Diciéndonos que siendo Senku, no. El ser humano es capaz de conseguirlo. Ellos son capaces de construir una máquina del tiempo. Y esto sin importar cuántas décadas, siglos o incluso milenios les lleve. Y así finalmente Senku diciéndonos que sí. Con la ciencia podrán incluso superar al mismo tiempo. Por lo que ellos se excavarán hasta encontrar las nuevas leyes del universo. Terminando todo este episodio con la frase de que eso sí que le emociona. Y muy bien, esto es el final de todo Dr. Stone. Sinceramente, un capítulo realmente emocionante y emotivo que me encantó. Aunque eso sí, ahora sí vamos a comenzar a analizar. Algo importante que quiero decir antes de pensar en todo lo que podría verse de la historia, lo cual no nos han mostrado, es que al final de este episodio, al menos en la versión en español de Manga Plus, se nos dice Muchas gracias por leernos estos cinco años. Dr. Stone todavía no ha acabado. Algo importante es que obviamente esto podría estar haciendo referencia solamente a que va a salir un especial de Ryusui antes de que salga el especial animado. Por lo que obviamente Dr. Stone todavía no acabaría y se nos mostraría este especial. Pero creo que si eso fuera así, no habría necesidad de decirlo tan directamente al final del manga. Y menos con un final tan abierto como el que se nos mostró. Por lo que aunque sea solo una mínima posibilidad, creo que posiblemente nos estén queriendo decir que tal vez Dr. Stone podría regresar más adelante. Pero claramente ya no seguiría con el mismo tono de Dr. Stone. Ya que obviamente al haber un viaje en el tiempo y todo lo demás, la historia cambiaría por completo. Por lo que no sé ustedes, déjenme en los comentarios si creen que esto sea posible. Como les dije, esto solo es en la traducción al español, ya que en la traducción al inglés no aparece esto, pero en cambio en la RAU sí aparecía un mensaje. Aunque obviamente no sabía qué decía. Por lo que bueno, me encantaría saber qué opinan ustedes. Por otra parte, ahora bien vamos a hablar sobre lo que probablemente podría haber pasado después de esto. Obviamente, al cambiar un suceso tan importante como lo es la petrificación en el pasado, toda la historia cambiaría por completo. Y al menos por lo que se nos muestra en estas pláticas, parece ser que el modelo de viaje en el tiempo que van a utilizar es básicamente el de volver al futuro. Es decir, que solo existe una línea temporal y en esa misma se van a realizar los viajes del futuro al pasado para cambiarlo. Y si esto es así, significaría que probablemente cuando cambien el pasado, ellos van a dejar de existir, ya que claramente el futuro del cual ellos vienen sería modificado. Además, si ellos cambian todo esto, probablemente tanto Kohaku como toda la aldea Ishigami también sería borrada del futuro. Pero bueno, no hay que pensar en todo eso porque si no me voy a poner triste. Pero muy bien, esto es todo lo que realmente quería decir acerca del episodio, por lo que sí, ya hemos terminado. Espero que les haya gustado mucho esta review y todas las otras de Dr. Stone, que hayan disfrutado mucho del manga y que se hayan divertido con estos momentos. Obviamente me encuentro muy feliz por el final, ya que sinceramente me encantó, aunque en general no me gustan tanto los finales abiertos. Pero por otra parte, sin duda alguna, disfruté de cada momento de la historia de Dr. Stone, por lo que a pesar de que estoy feliz con su final, estoy algo triste porque ya no voy a poder ver mucho más de esta increíble historia. Recuerden dejarme en los comentarios qué opinan acerca de todo este final. ¿Les gustó? ¿Lo disfrutaron? Además de presentarse en el directo, ya que obviamente estaremos hablando más acerca de esto. Y finalmente, muchas gracias a todos ustedes por acompañarme en esta increíble historia. En verdad, lo disfruté mucho. Y ahora bien, recuerden que si les gustó, denle like y suscríbanse si no lo están, además de compartir este video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Y ahora sí, sin nada más por añadir... ¡Bye, bye!